La sanidad pública en Andalucía es la prioridad junto con la educación del gobierno, lo saben bien, lo manifestamos en los presupuestos y lo vamos a seguir manifestando. Y yo soy consciente de los ataques que recibe permanentemente porque hay mucho negocio en la sanidad y ante esos ataques el gobierno de la Junta de Andalucía la blinda con más inversión, con más recursos y con mejores profesionales y más profesionales que se hagan cargo de ella. Y el ejemplo es esta unidad. Estamos en una unidad que me contaba el gerente y lo hacía también Mara, Javier, Marcial y Encarnación, que va a atender en torno a 400 o 500 pacientes a lo largo del año. Que cuando tengan la segunda unidad podremos alcanzar en torno a los 700 y son personas que ganan calidad de vida, que no se tienen que desplazar y que van a poder recibir su tratamiento aquí, en Jerez, en esta unidad. Una unidad puntera y pionera, que es un ejemplo donde parte incluso del instrumental es pionero e inédito en Europa. Me comentaban los profesionales que, por ejemplo, el TAS de simulación era el primero que se instalaba en Europa y que el ALE, lo llaman así los profesionales, va a ser también uno de los referentes que después se van a instalar en otros centros hospitalarios del conjunto de Andalucía. Y que esto lo hemos hecho con recursos propios. Después otros se incorporarán fruto de acuerdos y convenios, pero este con recursos propios de la Junta de Andalucía. Y se ha hecho una inversión en esta unidad de radioterapia de 8,5 millones de euros. Con 16 magníficos profesionales, que son los que van a dar servicio y, como decía, calidad y mejora permanente de la sanidad pública.